Es viernes, antesana del fin de semana, yo soy su cómplice Adriana Calhoun y bueno los invito para que nos quedemos bien juntitos y en complicidad aquí en Adriana en Complicidad Show. En donde estaremos presentando pues desde la cartelera cinematográfica donde ya que sus paredes le tiene la lista de las películas que se van a estrenar este fin de semana en pantalla grande. Pero si usted no tuvo la oportunidad de disfrutar el Día del Amor y la Amistad durante la semana, porque cayó en martes y no tuvo oportunidad de convivir con su peores nada, pues Domingo Banda nos trae información a donde podemos retomar este romance durante el fin de semana. Pero también estaremos hablando de cosas muy importantes y que también es algo que nos afecta directamente a todos nosotros. Las acciones ejecutivas que se han firmado han confundido más de lo que pensábamos y entonces hoy tendremos la visita de un abogado de inmigración para resolver sus dudas y también qué es lo que realmente está procesándose con estas acciones ejecutivas y que no está siendo aprobado. Todo eso y más hoy aquí en Adriana en Complicidad que comienza así. Adriana en Complicidad. ¿Qué quieres llevar para que puedas ver tu telenovela o el programa de Adriana en Complicidad Show en pantalla grande? Manda la palabra Buena Energía, junta sin mayúscula ni acento Buena Energía al 77453. 77453, 77453, 77453, 77453, 77453. Porque Amigo Energy, tu compañía de luz siempre te da más. Adriana en Complicidad. Y cómplices nos encontramos con el abogado de inmigración Juan Ramón Rivas, quien está con nosotros el día de hoy acompañándonos para despejar muchas de nuestras dudas que han surgido por los diferentes eventos que hemos nosotros estado escuchando, mucho en las noticias. Hay como que una campaña que nos está espantando por todas partes, sin embargo ninguna acción ejecutiva ha sido ejecutada o aplicada legalmente, ¿cierto? Eso es así. Primero que nada, gracias por tenerme aquí en tu espacio. Muy amable por tenerme. No ha habido nada que vaya dirigido específicamente a la comunidad hispana, comunidad latina. Las órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente de tipo migratorio han sido dirigidos básicamente a los musulmanes, ¿verdad? Aunque no los mencionas como tal, pero a unos siete países donde la población musulmana es mayor. Y está tratando de impedir esa entrada de esos musulmanes. También tuvo el atrevimiento, debo tomar esa mi opinión, de tratar de vedar o tratar de eliminar esos residentes permanentes que también de origen musulmán, pero que ya habían obtenido un permiso de entrada y de permanecer en los Estados Unidos legalmente. Y eso es lo que ahora mismo se está debatiendo en los tribunales. Precisamente se espera de un momento a otro una decisión del NARC sobre ese particular. Pero con respecto a los latinos, que es lo que nos importa de sobremanera en nuestra comunidad, no ha habido nada que se haya implementado. No hay ninguna orden ejecutiva que se haya firmado en ese particular. Ahora, cuando surge justo esto, hace dos, tres semanas fue en los aeropuertos que se les prohibió la entrada al país a residentes permanentes. Entonces, ahí surge también la confusión. Uy, los latinos también estamos nosotros integrados, los asiáticos están integrados. Pero, ¿cuáles son los derechos de cualquier residente permanente? No, cualquier residente permanente tiene que estar tranquilo. Un residente permanente ya le pasó el crisol de unos exámenes, unas investigaciones exhaustivas por parte de inmigración. Así que esas personas no tienen por qué, porque tienen unos derechos adquiridos. Lo único que no pueden hacer los residentes permanentes es votar por el presidente and run for office, correr por oficinas, ¿no? Como se dice, ser candidatos a oficinas públicas. Así que, de hecho, esa iniciativa que tuvo el presidente no tan solo es ilegal, sino que está en los tribunales al día siguiente, en el mismo sábado siguiente de esa orden ejecutiva, estuvo en los tribunales y ahora mismo está detenido con respecto a los islámicos, a los musulmanes. Así que, el que está aquí con una tarjeta de residente permanente debe estar tranquilo. Ahora bien, todo residente permanente que cualifique para ser ciudadano norteamericano, yo los exhorto a que así lo hagan. Porque se eliminan ese problema que podrían tener, no tan solo por las iniciativas que pueda tener el presidente, sino porque un residente permanente esté expuesto a que si viola la ley, de alguna forma, ser procesado y ser removido de los Estados Unidos. No importa que lleve 30 años aquí como residente permanente. Y eso no mucha gente lo sabe. Y debería, mucha gente que lo deja pasar, tienden a pensar que no van a necesitar la ciudadanía americana. Así que, aquel que no tiene problemas con hacerse ciudadano, hágalo. O sea, que aún siendo residente permanente, ¿se puede pedir que se deporte esa persona? Sí, un ejemplo, una persona, aquí hay ciertos delitos que no son tolerados. Uno de ellos es los actos terroristas, obviamente, pero los DWIs, los DUIs, ¿verdad? Que es un manicáculo, el afecto de alcohol o de drogas. Correcto, drogas, etcétera. Robos, cosas así, obviamente asesinatos, etcétera. Si eso ocurre, puede ser iniciado un proceso de remoción, que es lo que se llama, cuyo efecto es la deportación, la remoción permanente de los Estados Unidos. Pero si no hay ninguno de estas fallas, de estos crímenes realizados, el residente permanente, aún cuando ya haya pasado los cinco años o los seis años, o el tiempo que se requiera para hacerse ciudadano, que son cinco años, pero ha habido varaciones también, de acuerdo al origen, él sí tiene todos los derechos de quedarse. No pueden decir de la noche a la mañana, tú ya no entras al país, como lo que sucedió en el aeropuerto, que venía la gente de viaje y, hey, tú ya no puedes entrar al país. Estás en lo correcto. De hecho, para eso es que se hace residente permanente. Y por eso es que pasa el crisol fuerte del gobierno que está permitiendo a esa persona que resida permanentemente en los Estados Unidos. Así que esa persona tiene unos derechos adquiridos ya, admitido por las mismas leyes federales, que ahora el presidente está contraviniendo con sus órdenes ejecutivas. Lo que pasa es que esto ha causado un revuelo, porque no se supone que se trastoquen, se toquen derechos adquiridos de personas que ya han solicitado, han cumplido con todos los requisitos en ley federales, no estatales, federales, porque es una ley federal, y ahora entonces pretenden quitárselos de un plumazo. Ahora, aclárenme algo. Se ha generado también, y las noticias, por ejemplo, internacionales, y en México sucedió mucho de esto de que decían que por traer, al momento de pasar inmigración, les revisan el teléfono celular y les encuentran unos memes en contra del presidente, que sabemos todos el humor sarcástico que tenemos los latinos, y nos reímos de todo. Sin embargo, ¿esto procede para no permitirle a una persona entrar con los documentos adecuados? Una visa de turista, una visa de estudiante, una residencia permanente. Si tiene esto en el teléfono, ¿se le puede prohibir la entrada? Primero, bregar o tener que ver con el teléfono de una persona, ya eso entra en un derecho de privacidad, a no ser que uno esté, ¿cómo se dice?, entregando esa privacidad, ¿verdad?, por ejemplo, le enseña el celular a otra persona, etc., ¿verdad?, o cometiendo un delito frente a todas las personas, pues ya no tiene derecho a privacidad. Si está en la línea, por ejemplo, cuando uno llega al aeropuerto y te piden que no uses el teléfono, en el caso que estuviese en el teléfono, ¿ahí sí le pueden revisar el teléfono? Pero fíjate que ahí sí, no necesariamente el contenido del teléfono, pero sí podrían intervenir con él porque no está siguiendo una regulación. Acuérdense de una cosa, yo siempre he dicho lo siguiente, Estados Unidos cree en dos dioses, el dios todopoderoso y en la gente de inmigración. ¿Por qué? Porque esas personas que están allí, en inmigración, en los puertos de entrada, como son los aeropuertos, etc., no están sujetos a un due process o no necesitan una orden del tribunal para poder intervenir con una persona que ellos entiendan que puede ser un ilegal o que está trayendo problemas a los Estados Unidos y los detienen y los pueden mantener hasta dos y tres horas detenidos. Podrían, si esa persona entiende que tiene una actitud sospechosa, sí lo pueden intervenir, aún con un ciudadano norteamericano. Si entienden que esa persona, porque de entrada ellos no tienen forma de saber si es ciudadano o no es ciudadano, ¿verdad? Pueden intervenir con una persona con actitud sospechosa, etc., puede haber contrabando y sí los pueden detener y en su momento sí pueden, podrían cotejar su equipaje y hasta cierto momento su teléfono. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar porque a continuación le vamos a mostrar cuáles serían los derechos y de qué manera nosotros podemos reclamar los derechos en caso de una injusticia o una retención para ser deportado. Continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad Que su rostro no luzca cansado, que su silueta quede definida. El secreto está en DC Medical Spa. Un spa, pero es para disfrutar y también es para ponerse jóvenes y bellos para hombres y para mujeres. Desde un simple facial le va a ayudar y el resultado será genial e inmediato. Hasta los fillers, el botox, que pueden ver en mi cara, no se ve cirugiada, se ve natural y yo ya tengo fillers y también ya tengo botox. Así que además de ello, tratamientos para la celulitis, para definir la silueta, pues para qué te cuento, llámales ya a DC Medical Spa. Haz tu cita, la consulta es gratis. ¿Ya tienes todo para la receta? Sí, ajo, cebolla, hoja de laurel, salsa de tomate. ¿Sabes cuál es la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser salsa de tomate Goya. Olvídate de marca. Pues tienes. No, cualquiera no. Mira esto. Lo floja que es y el color. En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante, con la espesura y el color de más tomates. Mmm, igual a tomates. ¿Y esta? No, tomate no es. Aprende Pepe. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cómplices, ya saben que cada día estamos más cerca de ustedes. Así que, si nos permiten ustedes acompañarlos todos los lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV, en punto de las 12 del mediodía y con una repetición a las 10 de la noche, nos vemos en Mi Raza TV. Adriana en Complicidad Show, con diferentes segmentos, cocina, deportes, doctores, también estaremos hablando de los asuntos del corazón aquí entre nosotras, charla entre mujeres y muchos nuevos segmentos que vamos a estarles presentando. Por supuesto, las carteleras cinematográficas y los mejores eventos, porque Jesús Paredes y Domingo Banda ya están listos con toda la información para presentárselas a ustedes. Ya saben que lo mejor está en Adriana en Complicidad Show. Los esperamos. Ya no hay pretexto para que no se sume a la complicidad de Adriana en Complicidad Show, donde les presentamos diferentes segmentos que seguramente van a ser de interés, desde cartelera cinematográfica, los mejores eventos, y también tenemos entrevistas con sus mejores artistas, por supuesto que con temas también del corazón, donde Robartiaga nos ayuda a limar esas perezas con nuestras parejas. Y bueno, muchos segmentos sorpresas más que están disponibles en nuestro show como parte del contenido, porque queremos estar con ustedes en donde ustedes se encuentren, en la oficina, en su auto, simplemente en cualquiera de los dispositivos, ya sea teléfono celular, iPad, computadora, pongan www.motivradio.com a las 9 de la noche, los lunes, los miércoles y los viernes, y ahí estaremos en enlace perfecto, de manera directa, a través de Motiv Radio. Nos vemos a través de Motiv Radio, Adriana en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes. Y estamos en la cocina con Goya, porque si es Goya, pues tiene que ser bueno, y con David Reyes de Fonda Santa Rosa, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy, Davidcito? Bueno, gracias primero por invitarme. Hoy vamos a hacer una discada. Una discada. Discada, es un platillo norteño, me parece que su origen es allá en Chihuahua. Ándele, mire. A ver, espéreme tantito, porque no se me... Aquí está, ahora sí. Solo detallitos, solo detallitos. Vámonos, arrancamos, ¿qué necesitamos para esta discada? Discada, discada, que me sonó a mí ir a la disco hace años, así se decía, en lugar de decir, vamos a la entera, decíamos, vamos a la disco. Bueno, vamos a la discada. En mis tiempos ya tenemos puré de tomate Goya. Puré de tomate ya precalentándose, y el guisado de carnita de cerdo ya también cocido. Ah, ok. Vamos a usar jitomate, puré de tomate, cebolla, pimiento morrón, y si lo quieren un poquito picoso, también pueden agregarle jalapeño. ¡Oh, ese me gusta! Que sin chile no sabe. Así es. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, este... Ya está listo. Ya que está listo, vamos a vaciar, primeramente, la carne de cerdo. Que esta previamente... ¡Ay, no voy a salpicar el poré! Que esta previamente se coció. Se coce aparte, sí, es mejor. ¿Cómo la coces? Nosotros usamos olla express, y le pones un poquito de sal, unas cositas de aceite de olivo, y, pues, lo dejas ahí unos... Dependiendo la porción, unos 15, 20 minutos. Perfecto. ¿Y cuánto dejamos cocinando la carne de... La carne con el puré? Con el puré y todo esto, unos 15 minutos, pero hay que agregar luego, luego el tocino. ¡Ay, pues avísame! ¡Yo qué sé! No, estamos a tiempo, no te preocupes. Tocino, salchichas... ¿Todo, todo junto? Todo, todo, vamos a ir así a un revoltijo. Ok. Así es la discada. ¡Ay! Tengo entendido que la discada, ahí en el norte, la gente de la construcción... ¿Los vegetales también? Sí, los... Sí, por favor. Ajá. Todos los vegetales ya picados. Este... A la hora del lunch, a la hora de la comida, cada quien llevaba sus ingredientes y en un platillo, en un disco donde ellos ahí acostumbran a calentar sus tortillas o sus guisados, todo lo echaron, lo revolvieron y quedó este delicioso platillo. ¡Ah! ¡Mira! ¡No, hombre! Si cada platillo tiene una historia. Sí. Y entonces, ¿después de cuánto tiempo lo dejamos aquí? Ya que está todo cocinándose, yo creo que unos 15 minutos, para esa porción 15 minutos máximo. 15 minutitos. 15 minutitos. Bueno, en lo que va usted esperando a que se grise todo junto, bueno, se saca la lata, le pegó el esgoya, se pone en el sartén, se hace rapidito para que dé este resultado con el arrocito. ¡Uy! Este arroz es una cosa deliciosa. ¡Ay! Pues miren, en lugar de... Miren cómo queda. Ya vieron. ¡Qué sabroso! ¡Uy! Esta discada, nunca la había probado. ¡Ay! Se me está haciendo agua a la boca. ¡Mmm! 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 No, perdón, el arrocito goya. ¡Mmm! ¡Mmm! Los rigolitos. ¿Está bien? ¡Mmm! Ok, creo que tenía yo demasiada hambre, ¿verdad? Está bien, tengo que comportarme. Eso es como cuando te invitan a comer y te mueres de hambre y tú estás. ¡Ay, bueno, está bien! Ok, sí tenía hambre. Hemos trabajado todo el día. ¡Claro! Bueno. Para eso estamos aquí. ¡Cómplice! Así como yo, pueden llegarle invitados a su fiesta bien hambrientos. Entonces, a lo mejor usted no le calculó bien y andaba bien estresado porque tenía que trabajar y demás. ¿Para qué se preocupa? Déjese de preocupar. En Fonda Santa Rosa usted va a poder encontrar también ese servicio para fiestas y para banquetes, ¿cierto? Claro, claro. Nosotros nos encargamos de eso. Mira, fíjate que clientes por experiencia nos han dicho que se gastan casi lo mismo haciendo ellos, preparando la comida, haciendo las compras, tiempo, limpiando casa un día antes, el mismo día y un día después. todo ese trabajo y todo eso que gastan es mejor y más fácil que lo manden a hacer con nosotros. Nosotros pues tenemos todo el equipo, tenemos los ingredientes, les hacemos un platillo conforme a su gusto o necesidad y se ahorran bastante tiempo, dinero y después. Y además, si le llegan más invitados, usted no se deje de preocupar porque obviamente en Fonda Santa Rosa siempre tienen más comida y pueden improvisar otra cosa para ustedes. Así que llámenle, llámenle al teléfono que está apareciendo en pantalla y bueno, gracias Davidcito y les quiero invitar a todos ustedes para que se ganen una canasta con productos Goya llamando a nuestro cómplice teléfono que está en estos momentos en Patea y llamen ya, solamente tienes que darnos el producto de Goya que te encanta y que nunca debe de faltar en tu casa. Con eso, ya ganaste porque si es Goya, tiene que ser bueno. se le olvidó el regalo de 14 de febrero, todavía está usted a tiempo mi cómplice, vaya beca más tensado view GMC y de regalos que realmente tengan una buena utilidad. Sí, a ver, si su doñita ya está sufriendo con el auto y usted le está cambiando hay que las bujías, que si la batería, que no, mejor póngase las baterías, cómplice, y llévese esa carcachita pero ya empujando a Beca en Mastel Southview GMC en donde va a poder adquirir carros nuevos o también usados pero certificados y de todas las marcas. Es en Beca en Mastel Southview GMC Jorge Gómez te está esperando. Celebra este 2017 con 17% de descuento en Beca en Mastel Southview GMC Llévate una nueva sierra Texas Edition 2017 o una sierra 2500 ¡Baja 17% de descuento! Arevalos Promotions presenta Después de más de 5 años regresa la voz de un ángel Yuridia Ya te olvidé Yuridia en concierto Domingo 5 de marzo en el Arena Theatre Boletos a la venta en Chequeton.com O taquilla del Arena Theatre Vive una noche llena de romanticismo con la única Yuridia Este 5 de marzo en el Arena Theatre Más información y detalles al 1-800-668-8080 ¡Cómplices! Ya saben que cada día estamos más cerca de ustedes Así que si nos permiten ustedes acompañarlos todos los lunes miércoles y viernes a través de Mi Raza TV En punto de las 12 del mediodía y con una repetición a las 10 de la noche nos vemos en Mi Raza TV Adrián en Complicidad Show con diferentes segmentos cocina deportes doctores también estaremos hablando de los asuntos del corazón aquí entre nosotras charla entre mujeres y muchos nuevos segmentos que vamos a estarles presentando por supuesto las carteleras cinematográficas y los mejores eventos porque Jesús Paredes y Domingo Banda ya están listos con toda la información para presentárselas a ustedes ya saben que lo mejor está en Adriana en Complicidad Show los esperamos ya no hay pretexto para que no se sume a la complicidad de Adriana en Complicidad Show donde les presentamos diferentes segmentos que seguramente van a ser de interés desde cartelera cinematográfica los mejores eventos y también tenemos entrevistas con sus mejores artistas por supuesto que con temas también del corazón donde Robert Tiaga nos ayuda a limar esas perezas con nuestras parejas y bueno muchos segmentos sorpresas más que están disponibles en nuestro show como parte del contenido porque queremos estar con ustedes en donde ustedes se encuentren en la oficina en su auto simplemente en cualquiera de los dispositivos ya sea teléfono celular iPad, computadora pongan www.motivradio.com a las 9 de la noche los lunes los miércoles y los viernes y ahí estaremos en enlace perfecto de manera directa a través de Motiv Radio nos vemos a través de Motiv Radio Adriana en Complicidad Show lunes miércoles y viernes Continuamos con el abogado de inmigración Juan Ramón Rivas que muy claramente nos está dejando saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos o como residentes permanentes o como toda aquella persona que legalmente estamos en este país han surgido muchas especulaciones en cuanto a que a la gente no la dejan entrar en los aeropuertos porque les descubren memes del presidente han habido otros rumores de que también se les está negando la entrada a residentes permanentes y sin embargo ya fue aclarado que estas personas tienen derechos y en eso sí que muchos de los que fueron retenidos ya han ingresado al país ahora injusticias se pueden cometer todos los días para eso estamos los abogados para corregir esas injusticias y ahora más que nunca los necesitamos ¿qué tenemos nosotros que hacer y cuáles son nuestros derechos en un momento dado seamos sorprendidos porque obviamente nadie está preparado para ello porque por eso nos llegan a sorprender y nos quedamos no pues algo hicimos mal y ahora sí vamos de retacho a nuestro país ¿no? llámese turista llámese estudiante llámese residente permanente bueno son varios aspectos dependiendo precisamente la forma y manera en que entran me mencionas residentes permanentes y visitantes son dos tipos distintos de visado y conlleva obviamente distintas responsabilidades y deberes el que viene como no inmigrante ¿verdad? el que viene como trabajo pastor de una iglesia profesor de una universidad etcétera vienen única y exclusivamente a cumplir con lo que le dijo al gobierno norteamericano para lo cual necesitaba la visa se le va a respetar todos los derechos que tenga cualquier ciudad en ese sentido pero no son residentes permanentes ni mucho menos ciudadanos o sea que no los va a proteger otro otro tipo de de derechos que nos asisten a nosotros ¿verdad? como ciudadanos por ende si estas personas no se dedican a hacer lo que dijeron que iban a venir a hacer se ponen a trabajar en otras cosas otro tipo de lucro el que viene de visitante monta un negocio etcétera van a deportarlo lo que tiene que hacer es respetar el propósito para el cual vino y solicitó esa visa si lo hace no tiene problema y eso incluye la vigencia de esa visa no puede irse por encima de esa visa etcétera ¿verdad? ahora el residente permanente tiene todos y cada uno de los derechos que tiene un ciudadano excepto como dijimos anteriormente votar por el presidente y correr para una candidatura así que si ese residente permanente comete un delito de los que habíamos hablado recientemente droga o whatever lo podrían causar y tratar de removerlo esa persona tiene derechos puede solicitar dependiendo de la circunstancia ¿verdad? de lo que ocurrió y del delito que cometió podría tener una serie de defensas para cancelar esa remoción lo que se llama cancellation of removal puede ser cuestiones humanitarias el paso del tiempo aquí etcétera hay una serie de circunstancias que hay que verlas caso a caso no me gusta generalizar mucho menos en poco tiempo porque puedo dejar muchísima gente afuera y con más dudas también exacto y quizás dejo de mencionar que más probabilidades tienen de prevalecer pero no se asuste tómelo con seriedad con responsabilidad obviamente porque si lo remueven a lo mejor es más difícil después traerlo de vuelta no quiere decir que si se lo remueven no pueda traerlo después pero si yo lo tengo aquí tengo más probabilidad de defenderlo que si lo sacan y después trato de traerlo ¿cómo podemos defendernos inicialmente? llame a un abogado inmediatamente ¿ellos no pueden hacer absolutamente nada? no comenté nada con nadie todo el mundo es abogado al momento de un problema y son influencias negativas que lo que añade es a la ansiedad y a la desinformación ¿un turista tiene también el derecho de apelar a un abogado si es retenido por las autoridades de inmigración? no tan solo de inmigración sino estatales también entonces si sus familiares están viajando y por una manera de protección yo los exhorto de verdad que tomemos información que está apareciendo en pantalla que tengan este tipo de información tanto la información del abogado como también la información que con esta página web que les estamos proporcionando de manera gratuita también les pueden dar asesoría es su derecho y háganlo valer eso es simple y estemos a lo mejor en los primeros casos si nos sorprendió porque nadie se lo esperaba pero ahora tenemos que estar preparados no no aquí lo que pasa es que tenemos que informarnos y aquí hay gente dispuesta a ayudar a la comunidad latina sean abogados sean otras entidades pero al momento de defenderlos activamente ante una corte de inmigración ciertamente el abogado es el que tiene que ir una vez eso ocurra si lo detienen apunte la persona el nombre y la posición de la persona que interviene activamente con usted ¿verdad? que fue lo que ocurrió escriba como un mini diario de que fue lo que ocurrió por hora porque mientras más detalles más credibilidad va a tener el juez ¿verdad? porque no es una historia creada nadie hace detalles de algo que se inventó a última hora y el resto lo hacemos obviamente privadamente con el cliente para no dañar la estrategia del caso pero tiene que defenderse hay defensas a pesar de que necesitamos una reforma migratoria y eso va a ocurrir ahora yo anticipo curiosamente e irónicamente yo creo que va a ocurrir con Trump pero mientras eso ocurre hay derechos que si los pueden ayudar estuvimos esperando por ocho años y nada más se nos daban cositas momentáneas y ese es el problema que ahora tenemos que nada quedó firme ni claro y entonces ahora si existe ese cambio y en cualquier momento pueden hacer ese cambio así que si usted es residente permanente y tiene ya todo lo necesario para hacerse ciudadano hágalo hágalo esa desidia ya no puede seguir tenemos que tomar acción ¿no? eso es así y de hecho perdona que en esa misma línea no nos podemos olvidar de aquellos que no son ciudadanos que a lo mejor vinieron en un visado no permanente como turista pero se requedaron también esas personas que hoy mismo estén ilegales en el país podrían tener derechos para ajustar su residencia su estatus ilegal a uno de residente permanente y eso no mucha gente lo sabe ni lo conoce aún con un estatus ilegal aquí y aún llegando aquí cruzando la frontera a pie podría tener derechos migratorios y hasta ajustar en el país no se podía hacer eso antes del 2013 ahora usted podría hasta quedarse aquí a través de perdones que se yo son los provisional lawful presence waivers en casos en casos de una detención también ellos tienen el derecho de apelar por un abogado claro curiosamente hay veces que tienen más probabilidades a través de un procedimiento ante las cortes que un procedimiento como yo yo le titulo administrativo a través de la petición usual que uno hace del ciudadano el residente permanente a favor de un esposo esposa hijo o hija si llegan las autoridades a la casa de una persona que no está legalmente en este país o en su trabajo en el dado caso de que sea la casa no abrir la puerta también es un derecho bueno yo le digo lo siguiente eventualmente va a tener que FACE va a tener que encarar a ese oficial yo no me preocuparía tanto de la situación inicial porque si no radica en cargos y no se defiende no se presenta ante esas autoridades yo no lo voy a poder defender y no voy a poder presentar las pruebas hasta que me hasta que me traigan a mi las acusaciones los cargos así que si le tocan a la prueba no se asuste responda pero si lo detienen y llegan al centro de detención por favor no firmen ningún documento porque podría estar firmando su salida voluntaria así que no firmen nada simplemente déjenle saber sus circunstancias conteste lo que se le pregunte no elabore y déjenle saber que usted quiere contratar representación legal y si no quiero contestar y les digo hasta que no esté mi abogado yo no respondo siempre puede también ciertamente no voy a hacer que diga yo algo que luego se claro pero obviamente el nombre los bonitos y abogado enseguida mi clara recomendación son cómplices la verdad me gustó la asistencia de verdad no pero si eso es cierto y obviamente puede ser el nombre edad etcétera cosas biográficas iniciales eso no incrimina nadie pero no le haga el favor ellos son los que traen los cargos ellos son los que tienen el peso de la prueba ¿verdad? de demostrar lo que ellos quieran demostrar así que no voluntarice información deje que el abogado en su momento abogue por usted muchísimas gracias muchísimas gracias a licenciado Juan Ramón Rivas y bueno vamos a continuar todavía con más la información del abogado ha estado apareciendo en pantalla y bueno pues hay que anotarlo tenerlo en nuestro teléfono en nuestros contactos y compartirlo con la gente que en un momento dado lo pueda necesitar continuemos con más ay que cosa rica ¿verdad? bueno pues hasta que los hagamos cocinar con Goya es súper fácil y además estamos garantizando que nuestros alimentos cuentan con todas las propiedades necesarias para alimentar bien a nuestra familia sanamente los frijoles Goya refritos son deliciosos y además procesados en nuestra planta de Texas y si quieres estos frijolitos como en la vieja escuela donde habría que remojarlos y también seleccionarlos bueno eso ya no es necesario pero si los puedes hacer en caldito así que sea que es cual sea tu gusto lo único que tú tienes que hacer es ir al supermercado y pedir tus productos Goya porque si es Goya tiene que ser bueno es que si ya saben que cada día estamos más cerca de ustedes así que si nos permiten ustedes acompañarlos todos los lunes miércoles y viernes a través de Mi Raza TV en punto de las 12 del mediodía y con una repetición a las 10 de la noche nos vemos en Mi Raza TV Adrián en Complicidad Show con diferentes segmentos, cocina deportes, doctores también estaremos hablando de los asuntos del corazón, aquí entre nosotras, charla entre mujeres y muchos nuevos segmentos que vamos a estarles presentando, por supuesto las carteleras cinematográficas y los mejores eventos porque Jesús Paredes y Domingo Banda ya están listos con toda la información para presentárselas a ustedes, ya saben que lo mejor está en Adrián en Complicidad Show, los esperamos Ya no hay pretexto para que no se sume a la complicidad de Adrián en Complicidad Show, donde les presentamos diferentes segmentos que seguramente van a ser de interés, desde cartelera cinematográfica los mejores eventos y también tenemos entrevistas con sus mejores artistas por supuesto que con temas también del corazón, donde Robert Tiaga nos ayuda a limar esas perezas con nuestras parejas y bueno, muchos segmentos sorpresas más que están disponibles en nuestro show como parte del contenido porque queremos estar con ustedes en donde ustedes se encuentren, en la oficina en su auto, simplemente en cualquiera de los dispositivos, ya sea teléfono celular, iPad, computadora pongan www.motivradio.com a las 9 de la noche, los lunes, los miércoles y los viernes y ahí estaremos en enlace perfecto de manera directa a través de Motiv Radio, nos vemos a través de Motiv Radio, Adrián en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes Saludos magicordiales para todos ustedes, amigos, que bueno que nos siguen acompañando de verdad es que hay que pasarla de maravilla y como no, en Complicidad con Adrián siempre se pasa uno todo de maravilla y bueno, les quiero dar un tip precisamente mágico ay, esa economía, como sufre uno de verdad, pero para eso les voy a enseñar cuando tengan problemas todo el mundo lo quiere aprender no pierdan de vista el movimiento de las manos porque este es uno de los juegos que yo le enseñé a David Copperfield que no lo creen, bueno, más vale que tenga fe porque mire, para empezar necesitamos un pedazo de papel así como este y vamos a tomarlo más o menos a una medida aproximada que semeje la medida de un billete no pierdan de vista el movimiento de las manos precisamente porque quiero que vean que no hay absolutamente nada lo importante aquí es no olvidar cuántos dobleces se le hace a la servilleta llevo dos llevo tres cuatro cinco y lo seguimos haciendo chiquito, chiquito, chiquito y luego un soplido mágico dicen que la ley de la materia dice que la materia nunca muere solo se transforma y efectivamente esto lo comprobamos mágicamente porque la servilleta ahora se transforma en un billete nada más y nada menos que de 20 dólares y esta es la manera en que usted puede empezar a hacer dinero ah pero déjeme decirle una cosa tenga cuidado y no los vaya a hacer falsos ah como saber si son falsos muy fácil mire muchos buscan la rayita así la línea otros con el marcador no yo lo hago la antigua en la antigua cuando existían solo monedas de oro y las monedas de oro las mordías para probar que eran de oro porque el oro es blando en realidad bueno pues yo lo hago de la siguiente manera cuando me dan un billete y quiero saber si es de verdad yo lo parto así le hago un corte luego le hago otro por acá así y obviamente hay que probarlo ahí mmm sabe a 20 claro pero este billete no te lo van a recibir así verdad entonces hay que regresarlo a su estado normal tienes tu billete totalmente restaurado y de esta manera te das cuenta que no son falsos así es que vamos a seguir recuerden Adrián en complicidad lo mejor que hay para todos ustedes la magia que quede en su hogar Adrián en complicidad celebra este 2017 con 17% de descuento en Beca Master View GMC llévate una nueva sierra Texas Edition 2017 una sierra 2500 ambas a 17% de descuento beca en master.com bueno hay momentos en que uno dice pero ya no quiero estar en oficina tengo que correr al banco tengo que ir a hacer esto tengo y las mujeres que somos mamás uy tengo que llevar a los niños a la escuela los tengo que recoger el sueño de todos sería tener una oficina móvil que no solamente es tu teléfono celular porque no puedes dar tu teléfono privado o personal a clientes o a personas que son desconocidas entonces por seguridad yo también te recomiendo que no pierdas ese negocio por seguridad económica pero también seguridad a tu momento privado con tu familia es por ello que en BBS te van a poder ayudar con el servicio de telefonía a ver como servicio de telefonía si una oficina móvil con líneas como si fuera una oficina y estuvieras en tu propia oficina vas a recibir las llamadas con un teléfono diferente a tu teléfono personal pero que entren en tu mismo teléfono personal ¿está un poquito confundido? no se preocupe llámele ya a BBS que es la solución a tu negocio no pierdas oportunidades de negocio por no estar accesible para tus clientes así que llámales ya a BBS y el Business Solution llegó para ti amigo Energy tu compañía de luz te quiere regalar esta Smart TV super smart o sea inteligente o sea que casi nacen todos nada más que pues es bien fácil aprenderla a usar simplemente cómplice si tú te la quieres llevar para que puedas ver tu telenovela o el programa de Adriana y Complicidad Show en pantalla grande manda la palabra buena energía junta sin mayúscula ni acento buena energía al 77453 77453 77453 77453 77453 porque amigo Energy tu compañía de luz siempre te da más cómplices ya saben que cada día estamos más cerca de ustedes así que si nos permiten ustedes acompañarlos todos los lunes miércoles y viernes a través de Mi Raza TV en punto de las 12 del mediodía y con una repetición a las 10 de la noche nos vemos en Mi Raza TV Adriana en Complicidad Show con diferentes segmentos cocina deportes doctores también estaremos hablando de los asuntos del corazón aquí entre nosotras charla entre mujeres y muchos nuevos segmentos que vamos a estarles presentando por supuesto las carteleras cinematográficas y los mejores eventos porque Jesús Paredes y Domingo Banda ya están listos con toda la información para presentárselas a ustedes ya saben que lo mejor está en Adriana en Complicidad Show los esperamos ya no hay pretexto para que no se sume a la complicidad de Adriana en Complicidad Show donde les presentamos diferentes segmentos que seguramente van a ser de interés desde cartelera cinematográfica los mejores eventos y también tenemos entrevistas con sus mejores artistas por supuesto que con temas también del corazón donde Robert Tiaga nos ayuda a limar esas perezas con nuestras parejas y bueno muchos segmentos sorpresas más que están disponibles en nuestro show como parte del contenido porque queremos estar con ustedes en donde ustedes se encuentren en la oficina en su auto simplemente en cualquiera de los dispositivos ya sea teléfono celular iPad computadora pongan www.motivradio.com a las 9 de la noche los lunes los miércoles y los viernes y ahí estaremos en enlace perfecto de manera directa a través de Motiv Radio nos vemos a través de Motiv Radio Adriana en Complicidad Show lunes miércoles y viernes Música Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad y ya estoy aquí con estos dos que son maravillosos porque son los más antreros ¿a dónde nos vamos el fin de semana? bueno pues se llega el fin de semana del amor ahora sí toda la semana ya nos venimos moliendo que el día del amor que el día del amor y ya estamos aquí en el fin de semana pues y cómo vas a estar moliéndole también tú también sí vamos a estar moliendo moliendo pero muchos no pudieron festejar el día del amor y la amistad porque cayó el martes oigan y entonces como que es trabajo el fin de semana anterior estamos recuperándonos este de todos los festejos que hemos tenido aquí en la ciudad entonces bueno pues o nos vamos al cine o nos vamos a a todos los eventos que tenemos románticos para este fin de semana bueno pues ha sido mucho romanticismo desde el fin de semana pasado toda la semana y continúa todo el mes es todo el mes y bueno yo les tengo las recomendaciones aquí en Adriana en Complicidad se llegó el fin de semana y es hora de salir a divertirnos este viernes 17 de febrero llega a Houston una vez más la leyenda la popularidad de esta agrupación en nuestra ciudad es muy grande entre sus seguidores y por eso seguramente será un evento memorable así que agarre a su pareja y váyase a bailar al Club Escapade le gusta la música clásica de piano pues no se diga más este viernes se presenta un prodigio de este instrumento en el Jones Hall se trata de Joy Alexander Trio un talentoso joven que desde corta edad ha demostrado su pasión por la música es presentado por Society for the Performing Arts también este fin de semana llega la Fluffy Mania con el comediante Gabriel Iglesias mejor conocido como Fluffy viene con tres fechas este 17 18 y 19 de febrero en el Henry Arena sus espectáculos llenos de chistes son siempre memorables así que con tres presentaciones no hay excusa para perdérselo si le gustan las emociones fuertes no se pierda la serie Monster Jam las camionetas gigantes que también están este fin de semana en el Estadio Energy viva la emoción de estos vehículos aplastar chatarra de carros es sin duda un espectáculo para toda la familia y este evento sucederá el 18 de febrero llegó el carnaval a Galveston y que tanto son 45 minutos de distancia alístese los coloridos collares y váyase a disfrutar del tradicional Mardi Gras es un evento que atrae miles de personas a la isla inicia este 17 de febrero y se prolonga hasta el 28 con las mayores festividades los fines de semana así que no se queden en casa váyase a disfrutar de los eventos que ofrece toda nuestra área para Adriana Complicidad Domingo Banda No, pues así, sí pero ¿saben qué? también pueden hacer una escala y nos vamos al cine ¿no? Sí, por favor la verdad es que esta semana estuvo buenísima de películas les preparamos la cartelera así que por favor cómplices ¿listos? listos vamos a ver cuáles son las películas que se estrenan en pantalla grande este fin de semana la veo todos los días la ilusión del amor el amor de verdad es improbable en el mejor de los casos puede ser que mis papás se vayan a casa antes que tú puede ser que una mujer con tu cabeza y con tus piernas no tenga con quien ir a la boda consiguete a alguien como un hombre y si es mexicano te lo cuenta como regalo de bodas ¿cuál es tu abuelo? no, estos son para mi abuelo para mi abuelo renewing their vows es genial brand new vows nunca se casó you're pretty ¿are you mexican en cualquier modo? es pretty much a straight line from the border hola no, pero tiene una abuelita llamada Jacinta Jacinta la primera vez que conocí la familia y yo tenía una abuelita suerte los partos de las tres tenemos una historia maravillosa me da gusto echarlo a perder todo con el matrimonio Daniel ¿de plano? si ¿no te imaginas de que tal vez no te quería aquí? since I'm crushing the wedding maybe I'll take your seat so you're with why is he back all smiles hugging people I have done nothing to try to forget him you obviously needed backup me veo rara, hermana feliz el casero es un gran neutralizador de Daniel ¿estás invitándome a la familia weekend? vamos a la pared vamos a jugar jugamos tenemos el campeonato mundial de patinaje conseguido ¿no has encontrado a alguien que se no sé que esté interesante para ser tu primera esposa? no bueno tú pero pues andas con el cual ni siquiera sabes cuál de los dos tipos no te deja respirar puede que cansado si me voy me voy contigo toda la vida no has hecho más que irte todo el mundo termina queriendo a alguien conoces a alguien le apuestas al resto sin ninguna garantía si todo el mundo quiere a alguien quiero a ti ¿quién me iba a decir que ibas a resultar la cursi de mis hijas ¿eh? hemos viajado miles de miles en busca de una arma más poderosa que nunca hemos conocido The Great Wall cuando el guerrero mercenario interpretado por Matt Damon está encarcelado dentro de la gran muralla descubre que el misterio detrás de una de las mayores maravillas del mundo mientras que las olas tras olas de bestias merodean citean la estructura masiva su búsqueda de la fortuna se convierte en un viaje hacia los heroísmos mientras se une a un enorme ejército de guerreros de élite para enfrentar la fuerza inimaginable y aparentemente imparable actores Matt Damon Jin Tian Pedro Pascal William DePoff el director Yimau Zhang esta película con más de 104 minutos PG-13 te mantendrá en tus asientos lleno de emoción acción aventura fantasía esta película se estrenará este fin de semana ¿qué es lo que quieren? para alimentar de la fortuna todos sus vidas para esta guerra. Me lucho con vosotros. Me lucho por la greed. Y los dios. Este es el primer guerra que he visto. Lucho de luchar. Hay una enfermedad dentro de nosotros. Se levanta como la piel que le da ese sabor a la cara de nuestras huellas. Está en cada uno de ustedes, por la mesa. Solo cuando sabemos lo que nos da, podemos esperar encontrar la cura. ¿Qué te hace de eso? Claramente se ha perdido su mente. Exactamente. A Cure for Wellness. Un joven ejecutivo ambicioso, interpretado por Dane Dehan, viaja al lugar remoto de los Alpes suizos para recuperar al CEO de su empresa. De un indilicio, pero misterioso centro de bienestar. Pronto sospecha que los tratamientos milagrosos no son lo que parecen. Su cordura se prueba cuando desentralla los terribles secretos del spa y se encuentra diagnosticado con la misma curiosa enfermedad que mantiene a todos los huéspedes ahí desde una cura. Actores. Dane Dehan, Jason Isaac, Mia Cot, Celia Ehrman. De director Robert Pisky, este thriller-drama te mantendrá en tus asientos suspectante y lleno de emoción. Con más de 146 minutos, categoría R, esta película se estrenará este fin de semana. Depleted immune system, I would like to recommend a treatment. Think of it as a cleansing of the mind, as much as the body. Some patients experience visions, but rest assured it's just the toxins leaving the system. There is a terrible darkness here. That was 200 years ago. This is happening now. You said no one ever leaves. What happens to them? I saw the bodies! Listen to yourself, you're not a well man. You're trying to make me think I'm insane. What's happening to me? It's all part of the cure. There is no cure! Accept the diagnosis. And you will see. It's wonderful here. A ver, cuál es la de... Ay un ángel! Esa me sale horrible. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Es la única. Pero es que ya les aburrí. Ya te olvidé. Ay un ángel! Hecho para mí. Contratada. Es que la única que realmente me sé es la de ya te olvidé. Así me han tratado en la vida, ¿verdad? Y además digo que me la sé, pero que además sale todo ese enojo. Como le salía a Yuridia por... Que la dejaron. O lo dejó. No sé. La dejaron. Pero lo dejaron y quedó. Sí. Ok, bueno. El asunto es que, complice, usted vaya practicando porque tenemos un par de boletos para ustedes. Arevalos Productions es justo quien trae a Yuridia al Teatro Arena este próximo 5 de marzo. Y tenemos un parcito de boletos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Exactamente. Nosotros no nos lo podemos ganar aunque quisiéramos, pero ustedes sí, complice, ¿eh? Bueno, es tan así el asunto que a veces nosotros ni tenemos boletos porque a los que invitan son ustedes, no a nosotros. Claro. Para los complices. Sí, así que, bueno, este, preguntita. Le ponemos preguntita. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Uno de los novios. Uno de los novios o el primer novio público de Yuridia que tuvo durante la academia. Si no se la saben, o sea, por favor, no son fans de Yuridia. No, yo soy fan, pero ese chisme no. Más que obvio. Sí me acuerdo, pero ¿no fue con el que regresó después de Mario Don? No, fue el del bebé. El fue el del que le puso, claro. El que le puso nombre al niño. El papá del bebé. Exactamente. Así que se sabe el nombre. Marquen ya el teléfono que está apareciendo en pantalla para que se lo lleve. YouTube. No, no, no al bebé, al par de boletos. YouTube, YouTube. Y nos vemos el 5 de marzo, celebrando el cumple de la cómplice. Ahí vamos a estar. Pachanga, pachanga. Bueno, continuamos con más aquí en Adrián y Complicidad. Adrián y Complicidad. Arevalos Promotions presenta. Después de más de 5 años, regresa la voz de un ángel. Yuridia. Ya te olvidé. Yuridia en concierto. Domingo 5 de marzo en el Arena Theatre. Boletos a la venta en Chequeton.com o taquilla del Arena Theatre. Vive una noche llena de romanticismo con la única. Yuridia. Este 5 de marzo en el Arena Theatre. Más información y detalles al 1-800-668-8080. Sale, cuídate. Hola, Fátima. ¿Cómo te va con Amigo Energy? Ay, Jerry. Aún no me he cambiado. Aún sigo conmigo. Ay, no puede ser. Deja de marcarle a Johanna. Amiga, aquí estoy con Fátima, que todavía no se cambia con Amigo Energy. ¿Cómo crees? No te preocupes, Jerry. Vile a tu amiga que se cambie con Amigo Energy. Escoja el plan que ella quiera, lo pruebe por algunos meses y si no le gusta, se lo cambiamos. Para saber si algo te gusta, primero tienes que probarlo. Cómplices, ya saben que cada día estamos más cerca de ustedes. Así que, si nos permiten ustedes acompañarlos todos los lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV. En punto de las 12 del mediodía y con una repetición a las 10 de la noche, nos vemos en Mi Raza TV. Adrián en Complicidad Show con diferentes segmentos, cocina, deportes, doctores. También estaremos hablando de los asuntos del corazón aquí entre nosotras, charla entre mujeres y muchos nuevos segmentos que vamos a estarles presentando. Por supuesto, las carteleras cinematográficas y los mejores eventos, porque Jesús Paredes y Domingo Banda ya están listos con toda la información para presentárselas a ustedes. Ya saben que lo mejor está en Adrián en Complicidad Show. Los esperamos. Ya no hay pretexto para que no se sume a la complicidad de Adrián en Complicidad Show, donde les presentamos diferentes segmentos que seguramente van a ser de interés. Desde cartelera cinematográfica, los mejores eventos y también tenemos entrevistas con sus mejores artistas. Por supuesto que con temas también del corazón, donde Robert Tiaga nos ayuda a limar esas perezas con nuestras parejas. Y bueno, muchos segmentos sorpresas más que están disponibles en nuestro show como parte del contenido, porque queremos estar con ustedes en donde ustedes se encuentren. En la oficina, en su auto, simplemente en cualquiera de los dispositivos, ya sea teléfono celular, iPad, computadora. Pongan www.motivradio.com a las 9 de la noche, los lunes, los miércoles y los viernes, y ahí estaremos en enlace perfecto, de manera directa, a través de Motiv Radio. Nos vemos a través de Motiv Radio, Adrián en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes. ¡Celebra este 2017 con 17% de descuento! ¡En Peca Master View GMC! ¡Llévate una nueva sierra Texas Edition 2017 o una sierra 2500! ¡Tambas a 17% de descuento! ¡PecaMaster.com! Adrián en Complicidad Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste por herirme, lastimarme y convertirme ¿Quién sabe en quién? ¡En no sé qué! ¡Ay, la única que se lo sabía! Bueno, váyanla practicando, porque nos tenemos que ir este próximo 5 de marzo al Teatro Arena a ver a Yuridia, que llega en concierto en donde Manuel Noé, por cierto, Manuelito, porque no estás aquí sentadito, mi amor. Ya tenías que venir para acá, ¿será quién va a abrir el concierto? Exactamente, y tiene sorpresas, Manuel Noé, ya yo por ahí me lo encontré, pero me lo voy a traer un día y nos lo entrevistamos para acá. Antes del concierto. O sea, ustedes hablan de su fiesta privada y ustedes no traen los... A ver, Manuel, vamos a empezar a aclarar el asunto aquí. ¿Cómo está eso? Que se venga por acá próximamente. Bueno, que nos visite. Que nos visite. A ver, apropiadamente. Antes del concierto. Antes del concierto que vengan, ¿no? Bueno, si realmente quiere ver a Manuel Noé, por lo verá aquí en Adrián en Complicidad, pero también el 5 de marzo, porque tenemos un par de boletos. Arevalos Productions presenta Yuridia en concierto. Y aquí está el par de boletos. Ya, nomás. Que llamen. Yo quiero, yo quiero. Que llamen y, bueno, que nos digan un éxito de Manuel Noé. Un éxito de Manuel Noé. Dale, ya está. Asilito. Para variarle. Si te vienen a contar. No. No, ¿qué pasó? Pero es que la canta divino. Ah, sí. La canta divino. Un éxito de Manuel Noé. Marquen ya el teléfono que está apareciendo en batalla para su oportunidad de ganarse este par de boletos. Y, bueno, en nombre de todos los que hacemos posible, Adrián, en Complicidad Show, muchísimas gracias por su preferencia. Ya están listos. Apacharía el fin de semana. Feliz viernes a todos, ¿no? Sí. Feliz viernes. Febrero. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!